Un saludo amigos de Golazo al 90, quiero hacer este video en primer lugar para referirme al tema de Griezmann o Hazard, como ustedes lo ven los que están leyendo el título del video. Griezmann o Hazard, quien es mejor y por qué. Esta es una comparación que evidentemente se ha desatado teniendo en cuenta que los fanáticos, tanto de Barcelona como de Real Madrid, quieren siempre estar comparando a sus jugadores, como quieren comparar a Benzema con Suárez, que no tienen nada que ver uno con el otro, como quisieron comparar en su momento a Cristiano con Messi, que tampoco tienen que ver uno con el otro. Y evidentemente estos dos flamantes fichajes tanto del Real Madrid como de Barcelona, pues también van a formar parte de esa comparación, aunque evidentemente hay diferencias. Hazard es un futbolista que, o sea, consagrado ya, tiene ya 29 años, Griezmann tiene 28, no hay una gran diferencia. Es decir, en cuanto a edad, pero sí hay diferencia en cuanto a rendimiento en los últimos 5 años. Creo que eso es fundamental para decir mi conclusión, que es que Griezmann es mucho mejor que Hazard, aunque en lo particular a mí me gusta mucho más Eden Hazard. Voy a explicar por qué. En las últimas 5 temporadas Hazard ha tenido una inestabilidad muy grande, y eso es evidente. En la temporada 14-15 el Chelsea ganó la liga, Hazard es un temporadón, pero la 15-16 el Chelsea terminó media tabla. Recuerdo que en esa temporada despidieron a Mourinho y tuvo que entrar el Goose Hiddings, creo que si no me equivoco, que fue el técnico interino en su momento. Y en esa temporada Hazard estuvo desaparecido por completo. Viene Conte en la temporada 16-17 y el Chelsea vuelve a ganar la liga de forma contundente. Esa fue la primera temporada de Guardiola en la que el City estuvo tambaleante. El Liverpool también, es decir, fue una temporada de transición. Y ahí el Chelsea jugó muy bien su liga, ganó su liga con autoridad. Y en esa liga Hazard también tuvo un papel protagónico. En esa liga, como ya digo, fueron campeones, clasificaron a la Champions. La temporada siguiente el Chelsea, igual muy inestable con Conte, como que si le hicieron la cama, que si no le hicieron la cama. Una temporada muy mala y Hazard evidentemente no escapó de esa inestabilidad. Y hay que tener en cuenta además que en la Champions, en los partidos importantes, como le llaman algunos, Hazard tampoco tuvo una gran actuación. Recordar que jugó contra el Barcelona en los octavos de final del Chelsea y Hazard estuvo completamente desaparecido en esos partidos de octavos de final. Ahora viene esta temporada, la temporada 18-19, en la que Hazard tuvo una buena temporada una vez más con el Chelsea. Estuvo fenomenal en liga, estuvo muy bien en la Europa League. Y creo que evidentemente eso es lo que resultó hacia el Real Madrid. Evidentemente, si sacamos cuentas, estamos hablando de una temporada buena, una mala, una buena, una mala, una buena. Es decir, es un futbolista muy inestable, Hazard, en cuanto a su rendimiento, a pesar de que tiene condiciones para ser uno de los mejores futbolistas del mundo, a pesar de que ya tiene 29 años. Estamos hablando de un jugador joven, ni mucho menos un jugador veterano ya, para hablar de fútbol. Ahora, en cuanto a Griezmann, sí, no ganó liga con el Atlético de Madrid nunca, y la Champions tampoco, pero su rendimiento sí ha sido mucho más estable en las últimas temporadas. Sí ganó el Europa League, tal y como lo hizo Hazard, y fue, a partir de la segunda temporada, diría yo, el jugador fundamental dentro del esquema del Atlético de Madrid. Y hay que tener en cuenta también el hecho de que el Chelsea, con conte o sin conte, con cualquier técnico que ha tenido, siempre ha sido un equipo más ofensivo desde la salida de Di Matteo, que lo que lo ha sido el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Eso es, me parece que evidente, ¿no? Y creo que eso también beneficia al futbolista más ofensivo, como no es el caso de Hazard. Ahora, en cuanto a selección nacional, es evidente que Griezmann ha tenido un rendimiento mucho mejor que el que ha tenido Hazard en Bélgica. Evidentemente son dos selecciones diferentes, plantillas diferentes, mucho mejor la de Francia, pero, indiscutiblemente, Griezmann tuvo una gran Eurocopa en el año 2016, tuvo un gran Mundial el año pasado. En definitiva, creo que Griezmann ha tenido excelentes rendimientos con su selección y con su club, mucho mejores que los que ha tenido Eden Hazard. Ahora, si vamos al punto estadístico, también desde la perspectiva de los goles, es mucho mejor Griezmann que Hazard. Tiene más goles, tiene 25 goles más Griezmann que Hazard y en muchos menos partidos. Ahora, Hazard es mucho más completo porque da muchas asistencias. Vamos a analizar las estadísticas. Griezmann, en su carrera como profesional, ha jugado 459 partidos. Estas estadísticas, antes de que alguien las cuestione, vienen del sitio Transfer Market, que es uno de los sitios más prestigiosos del mundo en cuanto a estadísticas, en cuanto a balance económico de equipos, etc. Griezmann, 459 partidos. En esos 459 partidos, marcó 185 goles y regaló 68 asistencias. Vamos a Hazard. Tiene 547 partidos Hazard, es decir, casi 100 partidos más que Griezmann. 160 goles, 25 menos, es más partidos. Y 145 asistencias, muchísimas más asistencias Hazard que Griezmann. Indiscutiblemente, es increíble como este jugador Hazard tiene casi la misma cantidad de goles y asistencias. Es decir, es un futbolista excelente, es un jugador extremadamente completo. Y por eso es que digo que a mí me gusta más Hazard que Griezmann, a pesar de que creo que la comparación no tiene sentido. Porque en cuanto a estabilidad y en cuanto a rendimiento, en los últimos 5 años Griezmann ha estado muy por encima de Eden Hazard. Es mi humilde opinión. Así que, bueno, muchísimas gracias a ustedes por ver el video. Espero que las opiniones que no estoy viendo aquí, porque no veo los comentarios, déjame ver. No sé si alguien no habrá comentado. De cualquier manera, pues, déjenme sus comentarios, déjenme saber qué piensan. Si para ustedes es mejor Griezmann o Hazard. Evidentemente, si tienen comentarios o si tienen argumentos muchísimo más claros o diferentes a los míos, me encantaría escucharlos y que pasen un excelente día.